En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades, unidades de vigilancia ubicadas en el municipio de Becerril lograron en las últimas horas una importante captura en flagrancia de una persona dedicada al hurto a mano armada. Este caso operativo se presenta luego de que el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en labores de patrullajes, registro y solicitud de antecedentes a vehículos y personas, son informados por parte de la comunidad de un atraco un ciudadano ubicado en la calle 12 con carrera 3. Ante esta situación se inicia el plan Candado con el objetivo de localizar al responsable de este hecho. La oportuna información por parte de la ciudadanía logró la captura inmediata del señor Wilfrán Javier Orozco González, de 18 años de edad. Al momento de realizarle la plena identificación y registro se les haya en su poder un teléfono celular marca Huawei, una billetera que en su interior contenía la suma de un millón de pesos y unos zapatos marca Nike. Los cuales son reconocidos por sus propietarios y denunciados por ellos, a quienes posteriormente se les hace la entrega. En el procedimiento se inmoviliza una motocicleta y se les hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI, donde es dejado a disposición de la autoridad competente como presunto responsable por el delito de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doblecita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. ¡Dios!